El municipio por medio de un canje de tierras logró adquirir esto para la gente y bueno, ya empieza a tener sus frutos porque la escuela número 2 que es la escuela donde fue mi papá y mi mamá y la secundaria 5 que comparten edificios no tenían donde hacer educación física y bueno, ya son los primeros que utilizan este club así que ahora estamos en pleno proceso de arreglarlo estamos invirtiendo dinero, haciendo baños vestuarios en una segunda etapa se va a hacer la parte del bufet para que los chicos puedan tener un lugar para pasar un rato y consumir y bueno, la última etapa es la parte de la pileta donde también en nuestra infancia veníamos a la colonia de vacaciones así que bueno, me pone muy feliz ya poder ver gente disfrutando como lo disfruté yo en mi infancia A mí me parece muy importante porque en realidad la escuela secundaria básica 5 que comparte edificio con la escuela primaria número 2 el patio no tiene la capacidad para albergar a todos los alumnos tanto de la primaria 2 como la secundaria básica 5 los adolescentes además necesitan un espacio diferente porque ya hacen deportes por lo tanto, bueno creo que es importantísimo esta situación que puedan ellos estar libremente haciendo un deporte en un lugar como corresponde cualquier vecino puede entrar es lo mismo que pasó con el Club de Usilo que es municipal o el gimnasio municipal con las actividades que tenemos o los polideportivos barriales en este caso vamos a tener actividades gratuitas la escuela de fútbol Hugo Mateos que reabre dele a su mujer dando gimnasia femenina vamos a tener profes para que la gente pueda venir a hacer educación física en edades de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60 años o sea, adultos no mayores porque los centros jubilados ya tienen sus profes estamos haciendo unos senderos para poder correr y caminar con aparatos de gimnasia, parrillas un club como los viejos clubes familiares donde podamos nuevamente tener adentro a los chiquitos, a los medianos y a los mayores considero que es importantísimo que los espacios públicos o municipales estén al servicio de la comunidad es un gesto muy noble de parte de la Intendencia Municipal el señor Juan Patricio sabe y conoce muy bien de las necesidades de su comunidad y sobre todo de estos alumnos suscríbete a la Full Sailor el señor Juan altro se el señor mucho